hay personas que combinan cualquier tipo de cerveza con cualquier tipo de plato y eso nosotros no lo criticamos pero hoy en buenas pintas te enseñaremos a acompañar buenos platos con buenas pintas hola buenas noches estamos aquí con nuestro amigo ramón barreiro del restaurante del bodegón hoy vamos a hacer un maridaje con cervezas yo soy jose carlos blanco y esto es buenas pintas edición gourmet hoy con qué vamos a empezar lo primero que vamos a gustar vamos a comenzar con una ensalada de un bocado digamos la lechuga es un endivio todas estas cosas no van con vino o van difícilmente con bien y que cerveza vamos a utilizar vamos a usar una cerveza que tenga un poquito de trigo que sea ligeramente cítrica esa aromática para compensar el tema de la naranja y la vinileta de pimentón o para emparejarse con eso en este caso hemos elegido la inédita estrellada que bueno que además para reforzar el asunto de lo gourmet es una cerveza que si no me equivoco tiene el respaldo tiene la intervención de ferrán adriá y de los cocineros del buji que es una de las instituciones gastronómicas hoy hoy en día yo creo que con el toque vegetal y va más el sabor del trigo ganar hace que sea un punto más dinámica la cerveza en relación a otro tipo de sabores que puedes tener en el plato como esto tiene una vinagreta y tiene además naranja entonces allí ese toque de naranja digamos esa creatividad en el autor de la cerveza se va a agradecer lo que quieres es que ninguna cosa se sobre se super ponga la otra quieres que se acompañe o sea que no es que la cerveza no mate al plato que el plato no mantenga exactamente y en alguna forma que se realcen los sabores de una y otra cosa esto es una chalupa de anchovas con huevos y pimientos chalupa es un barco de pan y le fusión le pusimos chalupa porque nuestro nuevo chef es de donosti entonces bueno a los bajos como que los de los barquitos si el tema marinero les encarga les va mucho adentro y con eso vamos a tomar una verans glüner que pienso que está para contratar un poquito la sal del anchovas sería una pilsner no se no llevo esto es una pilsner alemana que también hacen pilsner no solo los checos las más famosas son de la república checa correcto esta es una cerveza quizás de las de baja fermentación que es menos conocida aquí en panamá en contra las lagers que son lo más común esto es muy similar el proceso de fabricación es fermentada a baja temperatura pero el estilo es un poquito diferente bueno y nada vamos a ver qué tal porque este plato es curioso tiene tiene al toque salado tiene toque dulce porque los pimientos están trabajados hay un poquito de balsámico aquí estamos haciendo la apuesta de que la cerveza en esta ocasión va a balancear un poquito el plato porque hay unos sabores agresivos que es un poco de manzana también sí sí un poco sí bueno pues vamos a ver qué tal este tipo de etapa que por hacer un sabor fuerte y está muy salado te pide beber más entonces buscas algo algo que te limpie el paladar. Por eso una cerveza ligera y refrescante le va a ir a dar. Y bueno, entonces vamos a continuar con berenjena, por lo que veo, ¿no? Correcto, son unas berenjenas rebozadas en un pincho con nueces, amú serrano y una miel de balsamo. Este es un plato un poquito más divertido porque la berenjena tiene su picor, está el sabor del rebozado, está también el sabor frutal del amú serrano, las nueces, el dulzor de la miel de balsamico. Entonces yo creo que aquí se necesita una cerveza que tenga un sabor frutal pronunciado. Y por eso hemos elegido una alambica, Kriek. Kriek es el nombre holandés o flamenco de las cerezas, ¿no? Sí, así es. Esto honestamente es de mis cervezas. Sí, además es... A ver, el tema de las lámbicas es un tema que entre el staff de Buenas Pintas hay como que diversidad de opiniones. Yo sinceramente no soy muy fan, pero sí reconozco que es un tipo de cerveza que es muy interesante, tiene unas peculiaridades en su elaboración. Bueno, yo creo que aquí esa acidez se va a ver un poquito compensada por la sabrosidad del plato. Aquí hay grasa en este plato que va a hacer que la acidez no sea tan poderosa como si te la tomaras sola y se va a resaltar también el sabor de frutal de la cerveza. Veamos, ¿no? Vamos. Sí, se nota más suave. O sea, realmente sí anula un poco lo que dices tú, el sabor, el poder del plato, anula un poco el gusto final ácido de la alambica. A lo mejor también puede ser que la haya estado tomando mal y por eso no me gusta el plato, ¿sabes? Esta cerveza tiene una fecha de caducidad de dentro de 15 años. Por eso creo que se balancearía con el tiempo, que es lo que pasa con ciertos vinos que ya sea no para ser consumidos de inmediato, sino para reservarlos. Sí, con un vino joven, un vino un poquito menos trabajado, que tiene más toques ácidos y que luego eso va desapareciendo también un poco a lo largo del tiempo. Y van surgiendo otras notas que en este momento quizás estén ocultas por rasgos que son muy agresivos al principio, en el caso de la acidez. Esto es una tosta de foie con piña caramelizada y compota de manzana en el fondo. Tiene un poquito de queso rallado parmesano encima. El foie es fresco, se enharina y se pasa a la flecha. Y para acompañarlo, pues vamos a tomar una salsa triple de Holanda, la trape, trapeista, bastante especiada y con un final bastante, relativamente dulce, que a mí me parece no solo va a acompañar el trato, sino que lo va a complementar de maravilla. ¿Cuánto la tienes? Sí, estas son cervezas con mucho cuerco, con mucho alcohol, ya son cervezas que tienen otras complejidades, ya van con unos platos un poquito más fuertes, más contundentes. Y también, para el grado alcohólico de estas cervezas de alta fermentación, necesitas grasa. Sí, yo te digo, yo, por ejemplo, las cervezas belgas o holandesas, digamos, soy muy fan, sobre todo, de las triple, son de mis favoritas. No son para beber en grandes cantidades, no son para beber, quizás, para pintear, como se dice aquí en buen panameño, pero para un tema de ciertas comidas, de ciertos platos, van muy ideales. Bueno, veamos si lo va a ayudar al foie. Es que es un match perfecto. O sea, la cerveza sabe la plata. Bueno, nos hemos mudado a La Cava, del restaurante El Bodegón, para tomar aquí el postre, ya que, bueno, ya había cierto movimiento en el gastro y hemos decidido buscar un ambiente más íntimo para poder estar tranquilos. El postre va a consistir en quesos y aquí Ramón nos va a explicar un poco los quesos y las cervezas con las cuales los vamos a acompañar. Bueno, lo que tenemos es una gustación de quesos españoles. Tenemos queso tetilla, tenemos queso hídia sábal y queso garrocha. El queso garrocha es un estilo de queso de cabra típico de Cataluña. Correcto. Y tenemos un poquito de membrillo, un toque dulce para acompañar los quesos. Y, bueno, las cervezas para acompañar al queso van a ser una cerveza tipo cuadruple, la trapecha de Ochefort número 10, y una start de Fuller's, la Black Cup. Son dos cosas completamente distintas. Sin embargo, ambas, por los tostados que tienen, el leve dulzor al principio, en el caso de la Stout, y al final, en el caso de la Ochefort, a su propia forma, yo creo que acompañan bastante bien un plato de quesos, e incluso algún postre que sea, no excesivamente dulce, pero, ¿no? Pues yo comenzaría con la Rochefort. Y con la tetilla, ¿no? Y con el queso de tetilla, claro. Y tengo que decir que este queso va maravillosamente bien con la cerveza. Leche de cabra es semi-tierno también, pero, claro, un poquito más. Un sabor un poquito más profundo. Este también le podemos meter al membrillo. Lo típico entre nosotros en Panamá es comer el queso como una entrada. O como un acompañante, un aperitivo. Y ese es el lugar equivocado. El queso tiene demasiada grasa para paliar al principio una comida. Es más, el sitio ideal es antes del postre dulce. O sea, usarlo como un corte o como un intercambio entre el plato principal. Entre lo salado y lo dulce. Bueno, ahora la labor de buenas pintas también ayudará a popularizar el queso. Como estas pintas que tienen más cuerpo, que no te las puedes tomar al principio, van bien con el queso, de repente, para tomarte estas pintas al final, un trabajo conjunto, ¿no? Claro, le lleva a la gente a tomar el queso al final. Con el último queso le diría Sábal, como es más picoso, es un queso hecho con leche de oveja, una oveja particular, oveja Lhasa, que solo hay en el País Vasco. La verdad es que esto ha sido una experiencia maravillosa. Realmente no tenía una imagen de que se pudiera combinar también distintos platos, distintos sabores con distintas cervezas. Ha sido una sorpresa y una satisfacción para mí, una alegría. Y pues agradecerles únicamente, último por último, ya la colaboración que han prestado. Bueno, yo también estoy muy contento. La verdad que ha sido un placer recibirles a ustedes los de buenas pintas en el restaurante. La verdad que yo soy un amante de las cervezas. Tener una oportunidad para mostrar lo bien que va en muchos tipos de comida. Es algo que trabajamos en el día a día. Estamos resaltando el valor de la cerveza como acompañante gastronómico. Y eso, la verdad, me dejaba muy contento. Y aún no hemos brillado. No hemos brillado. Salud. Salud. Esto ha sido Buenas Pintas Gourmet. Soy más hermoso que el cantante de Mamazónicos. Soy más hermoso que el cantante de Mamazónicos. Te lo digo. Soy hermoso. Soy más hermoso que el cantante de Mamazónicos. Soy más hermoso que el cantante de Mamazónicos.